Y bueno señores, ya faltan 48 horas para los primeros 90 minutos de la gran final de este torneo corto-largo, apertura 2020 en 2021. ¿Qué les parece? Vamos a empezar de lleno. Toquemos varios temas, empezamos con Huastatoya que es el equipo local, el plantel Pecho Amarillo. Yo, han estado estrictos con los temas del estudio del rival, han estado detallando ya el once, no creo y aquí es donde todos vamos a opinar que Huastatoya tenga grandes novedades para el primer partido contra Municipal. Si ustedes se han dado cuenta, el equipo que ha utilizado Willy ha recibido muy pocas variantes, desde las instancias directas para ir avanzando ya en la postemporada. Casi no hay variantes, donde siempre ha tenido un inconveniente que llenar ha sido el lateral izquierdo, pero pareciera que Reyes le ha llenado la retina. Sí. Pero no hay mucha modificación, si habrá, será uno, si mucho dos, pero ahí mantiene la base. Sí, básicamente Pedro lo que usted menciona, antes decir que Huastatoya pues tiene equipo completo para esta primera final de ida, en donde el equipo Pecho Amarillo pues va a ser local para este primer compromiso. Y sí mencionar lo que Pedro dice, con el tema de Navarro y de La Iguana, que son los dos que se perfilan para estar ahí en la lateral por izquierda de Huastatoya, sí estuve averiguando y me decían que parte de que Navarro no inicia es también la regla de los extranjeros, como pues él no es guatemalteco, entonces eso sí le afecta un poco porque en otras posiciones que también son fundamentales hay extranjeros en el equipo de Huastatoya, entonces esa podría ser la limitante. Sin embargo, más allá de que quizás en ese partido contra Xela, La Iguana fue un tanto, no estuvo como tan acertado si se perfila para hacer La Iguana precisamente lateral por izquierda para el equipo de Huastatoya, Pedro. Sí, yo lo veo así. Walter, Huastatoya mantiene una base, la había dejado Fabricio Benítez, tenía que seguirla el profe Willy, porque no había por dónde hacer tanta modificación y se maneja con una línea de cuatro en el fondo, no creo que fue con cinco ante el equipo de municipal en el estadio David Cordonichos, aunque sí lo ha utilizado en algún momento el profe Willy, ya veremos si hay alguna variante real, usted estuvo en el partido último de Huastatoya en la transmisión y fue línea de cuatro o me equivoco. No, de hecho fue línea de cuatro, Pedro, la utilizó para ese último partido. Jugando de local, con un volante central, con dos interiores y dos jugadores que van como medias puntas, otros les llaman extremos y Landín como nominal nueve. Creo que eso no va a variar. No, yo considero que va a ser de la misma forma, Willy seguramente no va a cambiar lo que le ha funcionado, porque lo platicábamos acá, más allá de que fue un empate frente a Xela, la cantidad de juego ofensivo que generó el equipo de Huastatoya fue importante. El tema en ese partido fue la contundencia, ¿verdad? Sí. El poder finalizar esas jugadas, pero Huastatoya fue el dominante en ese duelo y creo que Willy lo tiene claro, seguramente no va a variar en ese esquema, Pedro va a afinar algunos detalles como justamente el tratar de aprovechar esas jugadas y hacer goles que es tan importante para un partido como el que tiene el próximo jueves. Ahora, en el caso de Huastatoya, Milton es un club que la mayoría aporta gol, o sea, son varios los que anotan, no dependen de un jugador. Digamos, en municipal rápidamente volteamos a ver a Roca, pero ahora es el flaco Martínez el que ha tomado las riendas de liderazgo al frente. Mi pregunta es, ¿pesará Landín para estas instancias? Normalmente él se crece, mira que en la clasificación le hizo gol a municipal en el trébol, fue el 1 a 0 y luego terminó ganando municipal 2-1, pero ¿se aplicará aquí la ley del ex? Pues podría ser porque Landín es de los jugadores que está acostumbrado a jugar partidos de alto calibre, de exigencia, de nervios, de dientes apretados, como popularmente se dice, y creo que si él y Vargas están finos en lo que respecta de gol, creo que puede ser determinante en las series. Decía Luis Martínez, que es otro sinónimo de gol también, que no se puede cambiar tanto y que hay que trabajar nada más en algunos aspectos. Y en unas series como estas que son tan cortas, tan rápidas, con tan pocas oportunidades, la contundencia es la que va a marcar la diferencia. Totalmente. Ahora, lo de Luis Martínez, cómo sufrió, lo hablábamos ayer, el sufrimiento del Salamá Martínez para hacer gol nuevamente, ¿verdad? Que le vino a complicarse eso.